El rector Juan Eulogio Guerraliera, al encabezar la primera reunión estatal de directores del nivel medio superior de la UAS, enfatizó los propósitos que se tienen en este nivel. Ocupamos de subir los niveles, mejorarlos y mantenernos, en este caso, con la preparatoria Mochis, que está en el primer nivel del Sistema Nacional de Bachillerato. Ocupamos de refrendar que somos la mejor universidad a nivel nacional. Consolidación 2017